Daños materiales y un lesionado fue el saldo de un accidente que se registró durante las primeras horas de la mañana de este martes en la ciudad de Zacapuaxla, luego de que el chofer de una camioneta de servicio público perdiera el control de su unidad en una pendiente y chocara contra un bordo destrozando completamente el frente del vehículo. Los hechos se registraron sobre la calle Bicentenario que comunica de la calle 16 de Septiembre Sur hacia Libramiento Oriente, siendo aproximadamente las 7 horas cuando Adióscar Salazar Hernández de 21 años de edad se dirigía de su domicilio ubicado en San Francisco hacia Chaltetela para enrolarse e iniciar sus actividades, por lo que el único ocupante era el chofer y no hubo más lesionados. Debido a que no se encontró ninguna huella de frenado se puede presumir que la unidad se quedó sin frenos, por lo que el conductor decidió estrellarla contra un bordo y así evitar un percance mayor, por lo que el ocupante quedó atrapado en la cabina llegando al lugar elementos de protección civil municipal quienes tuvieron que forzar la puerta para poder rescatarlo, siendo trasladado en la ambulancia de la Cruz Roja Delegación Zacapuaxla al hospital del IMSS de esta misma ciudad. La camioneta tipo urban de la marca Nissan es de la ruta 1 marcada con el número 7 perteneciente a Transportes Gratel, con placas de circulación 4725 SSH, la cual fue trasladada al corralón por el servicio de grúas correspondiente. Para SBC Noticias, José Rosas. ¡Gracias!